Hola, soy Francisco Arce, de Amaranto Arflo 4.2. Hoy, en la cápsula de Emprendedor en Conciencia, te hablaré de un producto maravilloso. En este caso, vamos a platicar sobre el amaranto, de dónde proviene y qué es lo que nos nutre. El amaranto viene desde la época precolombina, desde los cintas y los mayas, y era un producto maravilloso de la tierra, que está a nivel del frijol, del maíz, para que tú veas hasta dónde puede llegar este producto maravilloso y lo que nos puede hacer dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque es maravilloso para la energía y el cerebro. Arflo 4.2 Amaranto nació precisamente de la intención de traer los tesoros de la tierra hacia nosotros, que es precisamente el buscar ese alimento y llevarlo a la mesa de cada uno de nosotros. Nosotros en casa somos de mucha botana, de muchos snacks, pero de repente dijimos, ¿sabes qué? Pues como queremos tanto nuestro cuerpo, lo que vamos a hacer es dedicarnos a la comercialización y distribución de este producto maravilloso. Somos una familia y nos encanta trabajar en esto. Te voy a presentar el producto que son los churros de harina con amaranto. Estos churros de harina con amaranto saben deliciosos porque si tú te das cuenta no contienen grasas. Estos churros traen 250 gramos y en este caso los podemos tomar en el momento de estar viendo televisión, antes de comer, como un snack, se puede comer. Y para las personas que les fascina con picante, aquí lo tenemos también con chipotle. Todo les recuerdo que no lleva grasas, es normalmente tostado. Mi producto estrella en este caso te lo voy a presentar. Es la granola que lleva frutos, avena, almendras, cacahuates, coco rallado, ajonjolí, nuez pecana, nuez de la India, pasas, arándanos y amaranto. Esto es lo que te va a dar mucha, mucha energía y sobre todo va a curiar tu sistema inmunológico que ahorita lo necesitamos y tu sistema digestivo y aparte el amaranto te va a dar fortaleza en todos tus huesos. Para personas mayores, para personas jóvenes, para personas embarazadas, para todo tipo tenemos este tipo de producto. Y para incluso para los que hacen deporte, porque tienen que llevar una sana, sana dieta, en este caso les recomendamos las barras que a continuación te voy a presentar. Este es mi otro producto estrella que son los cubos de chocolate. Chocolate semi amargo que cada vez que tú lo metes en tu boca en ese momento se va deshaciendo. Esto te da energía y por ejemplo, para que tú les mandes a tus hijos para su lunch o ahora que están en casa, les puedes dar estos cubos. Y las barras para todos los deportistas, para todas las personas, tengo barras de granola, de amaranto, que son deliciosas y también tengo las de chocolate y las de cocoa. Tenemos una serie de snacks que te puedo presentar hoy, pero si tú en este caso me llamas, yo lo puedo poner en tu casa, a domicilio, sin costo y con todo gusto lo llevo. Mi número de contacto es el 2211-292129. Ahí está el WhatsApp, lo puedes pedir. Y a continuación también te voy a dar mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Arflo4.2 Amaranto en Facebook. Ahí búscanos en nuestras redes sociales, dale me gusta a la página y puedes hacer tus sugerencias y a la vez seguirnos para más, en este caso, para más consejos con respecto a tu alimentación. Yo soy Francisco Arce de Arflo4.2 Amaranto. Chao. 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 Gracias por ver el video.